Hacemos un punto acá, la queremos aprovechar a la señora Nancy Duré, que ha conseguido un testimonio exclusivo de esos de piel de gallina, que pocas veces se dan en una carrera periodística. Estoy hablando de las declaraciones de Laura Sibila, quien es Laura Sibila, aquella mesera que conquista Maradona a partir de su trabajo en La Diosa, y que supuestamente sería madre de uno de sus hijos, más allá de que hay un ADN que ha dado negativo. Nancy, contame cómo fue abordar esta entrevista, sé que te costó un montón y es muy impactante todo lo que dice, ahora lo vamos a repasar. A mí me costó mucho, primero convencerla a ella de que hable, porque ella no quiere formar parte de todo lo que está pasando ahora con Diego, no quiere aparecer en los medios, aceptó dar la entrevista sin sacarse fotos, yo le pedí realmente permiso para poder pasar una partecita del audio, y la verdad que fue una nota que a mí me meló la piel, por muchas cuestiones, por muchas cuestiones, primero porque me encontré con una mujer, una mujer muy herida, una mujer que toda la vida sufrió por amor y que sigue sufriendo, me encontré con una mujer que un día se encontró con alguien que cambió su destino y que desde ese momento vivió nada más que para su hijo. Yo te explico esto. Ay, te conmueve. Sí, porque hay muchos similitos, esto también, digamos, yo tengo más o menos la misma edad, ella es un poco más joven que yo, tengo un hijo más o menos de la misma edad, mi hijo tiene un año más, y cuando yo trabajaba y estudiaba, trabajaba de día, estudiaba de noche, soñando ser algún día periodista, en esa misma edad, ella trabajaba de noche, estudiaba de día porque quería ser médica. Claro, estudiaba medicina. Entonces, tenía todo encaminado, su vida iba en esa dirección, la peleaba, y se cruzó Madradona en su vida. La pregunta es, ¿para bien, para mal tiene un hijo? Eso siempre es para bien, eso siempre es una bendición, pero hubo un quiebre, y la nota es de piel de gallina, habla de la droga, habla de los momentos oscuros, habla de Cuba, habla del entorno, compartimos la primera parte. Cuando tenía siete años, yo le inicié el juicio por filiación, no se presentó la primera, no se presentó la segunda, la tercera no fui yo, y me llama mi abogada, y me dijo, mira que está Diego, yo ya voy. Mi hermana lo retiró del colegio, estaba en segundo grado, lo trajo, entró mucha gente, me dio negativo, y hasta acá llegó mi amor. Nunca más esa vergüenza. En ese momento, Laura, vos ya no tenías contacto con él, ya no hablabas. Laura, ¿vos tuviste alguna otra relación, además de Diego, en ese tiempo? O sea que el hijo es de él. Sí, pero no, no, es mío. Sí, yo te entiendo, porque fue horrible lo que te hicieron. Es mío tarde, ya tiene 17 años y puntos, acá se terminó todo. ¿Vos sentís que te fallaron, te falsearon el ADN? Eh, sí, sí, pero ya está. Pero decís que era algo que lo excedía a él, como que había otra gente que manipulaba eso. No te sabría decir tanto, no, no, no sé. ¿Él te decía este hijo no es mío? No. No, dice, es como si Maradona lo hubiera tratado y reconocido entre ellos como un hijo. Pero es que así fue, los primeros dos años de vida Maradona se hizo cargo, de ese chico se hizo cargo, entre comillas, con todo lo que implicaba la adicción de Maradona que le impedía tener una relación normal con su hijo, pero lo tomaba como propio, lo veía, hablaba de él como mi hijo y hasta hace un año, que fue la última comunicación que tuvo Diego con ella, la llamó y le preguntó cómo está mi hijo. El chico es grande, el chico nunca, no recuerda el padre porque cuando él tenía dos años ya dejó de verlo, sabe toda la verdad. Laura lo que quería fundamentalmente era resguardar a su hijo y yo la entiendo justamente porque sé cómo se comportan los chicos de esa edad. Lo que quiero dejar absolutamente claro es esto, Laura no aparece en los medios porque ella quiera entrar en la sucesión. De hecho, yo hablé mucho con ella y voy a cometer una infidencia después de la charla también y yo trataba de explicarle esto, que no pasa por una cuestión de ella, de ella aceptar o no, que pasa por un derecho de su hijo a esta altura y que puede ser que él no quiera porque el hijo no quiere ver más a la mamá sufrir, el hijo vio sufrir a mamá toda su vida por esta historia. Entonces, no quiere saber más nada. Pero más allá de que quieran o no quieran, hay una cuestión que tiene que ver con los monetarios que les corresponde, pero hay otra cuestión que tiene que ver con los reivindicatorios. Y con la identidad. Y la identidad, es un derecho inalienable, que es el derecho a la identidad. Por supuesto, ella vive, ella se la levanta a las cinco y media de la mañana, va a trabajar a una cafetería, sirve el café hasta las cuatro de la tarde, vive de eso, con su hijo viven de eso. Diego nunca le pasó dinero, todo lo que se habló, fija y comienzo, todo mentira. Apenas le pagaba y creo que hasta los dos años del chico la obra social, a través de Alfredo Cae. No es que a través de Alfredo Cae, sino que Alfredo Cae se hacía cargo. La pagaba Cae de su bolsillo. Sí, porque era una época en la que Maradona tampoco ni siquiera tenía dinero, tenía esas cosas de que un día sí, otro día... Estamos hablando de millones de dólares para dividir, estamos hablando de cifras, pero millonarias. 10 millones, especula con 10 millones de dólares. Sería un dinero, yo sé que el dinero no es todo, pero sería un dinero que le vendría muy bien y si es un hijo de Maradona, ¿por qué tiene que estar pasando carencias cuando su papá dejó una mega fortuna? Igual, a ver, vamos a decir que, que bueno, que no es algo que prescriba el derecho a la identidad, debería encontrar algún abogado que pudiera impugnar ese ADN para hacerse cargo de la causa, pero aclaro esto porque ella no es su intención. Yo quisiera convencerla, yo quisiera conseguir un abogado que se haga cargo de esto, pero ella no quiere. No quiere, y quizá también para no quedar señalada como arribista, oportunista, que la mirada afuera es tan cruel. No quiero volver a pasar esa vergüenza, o sea, indudablemente a ella la lastimaron de tal manera que no quiere volver a saber nada con esta gente. Tenemos más partes del audio, a mí me parece que es un testimonio de los más valiosos de la muerte de Maradona para acá, ahora compartimos la segunda, pero antes voy a Carlos Monti. Sí, Nancy, felicitaciones primero por la nota, y en segundo lugar, a todos nos cambió la historia, porque lo que vos revelaste en el tema del ADN era lo que la versión oficial no era esa, la versión oficial es que ella no había ido y que Maradona se hizo el ADN y le había dado negativo. Cuando ella fue con su hijo y finalmente lo que deja entrever de que aparentemente habrían cambiado el ADN para que le diera negativo. Claro, es un escándalo. Ella dice que entró mucha gente. Lo que pasa es que hasta el momento había hablado todo del entorno, el que la conocía, yo había investigado mucho este tema y lo que se decía era que había la posibilidad, o sea, estaba el rumor de que la muestra se la hubieran tomado a otra persona de su entorno y no a él. No a Maradona decís. Exacto, no a Maradona. Le han cambiado los doping, esto lo dijo Ferroviera sentado acá, o sea, urinaba por él. Eso. Imaginate la situación de indefensión de Laura ante esa situación, pero a mí además lo que me llamó la atención durante toda la nota es el amor con que ella habla todo el tiempo de él. Es como si quiebra también en varias oportunidades de la nota. Es como si lo siguiera esperando, Es que lo sigue esperando. Porque no cerró la historia. Y para graficar esto, me parece que es estremecedor cuando te cuenta la llamada de Diego en diciembre pasado. Esto es diciembre del año pasado, hace exactamente un año. Porque uno piensa, uy, una historia que quedó a 17 años de distancia. No. Esto que cuenta pasó en diciembre del año pasado. Escuchen. Diciembre cuando me llamó, a ver, del año pasado, antes de que empezara esta pandemia horrible, eh, tengo 20 llamadas perdidas, yo me levanto 5 y media para ir a trabajar. Y era una persona que le había dado mi teléfono, yo no lo cambié jamás. Dice, Laura, por favor, atendés, Diego, es Diego, te está llamando Diego. Me levanto, ¿viste? Así, ¿no? ¿Llamo? Le digo, Gord, hola, mi amor. Le digo, Gord, ¿cómo me llamás así a la noche? Dice, no, este, es que tengo tantas, bueno, paso, estaba. Le digo, salgo a las 4 del trabajo y te llamo. Bueno, lo llamo, no me atiende. A la 1 de la mañana me empieza a llamar otra vez y ahí hablamos. Hablamos horas, horas. Y que vos te olvidaste de mí y que vos me abandonaste, le digo, yo, yo te busqué por todos lados, vos, no, no, es imposible llegar a vos, no sé en qué andarás ni con quién estarás, pero ¿cómo, cómo, cómo desapareciste así? No, mi amor, ¿qué necesitas? ¿Cómo está tu salud? Le digo, mirá, tengo una pierna jodida, no estoy grande, me dice, ¿cómo está Marisa? ¿Cómo está Rodolfo? O sea, se acordaba todo el nombre de mis padres, de mi hermana, de mi hermano. Este, dice, ¿y mi hijo? Le digo, enorme, le digo, se le salen los pies por abajo de la cama de lo largo que está. Me dice, mi amor, dice, ¿dónde arreglé? Dice, vamos a ver, no es bueno. Le pasé mi dirección todo y en Navidad le mando un mensaje y de repente desaparece, te lo juro, literal, desaparece la foto de perfil y chao, nunca más. Bloqueada, cancelada, ¿no? la historia que es denominador común, Dalma, Janine, Ojeda, todas en algún momento canceladas. Además, ella me habla de dos personas, yo tengo además mucho off the record, que por supuesto que voy a respetar a rajatabla, ¿no? Pero ella habla de dos personas, un varón y una mujer, un masculino y un femenino, me dice, que son las que le decían a esta persona que había hecho de intermediaria con el teléfono, Laura no. Cualquier otra sí, pero Laura no. Como que Laura no podía de ninguna manera hablar con él. ¿Y eso por qué? ¿Quiénes eran? Claro, ¿no? ¿Y por qué pensaban que Laura era qué? ¿Una cosa nociva para Diego? ¿O al contrario? ¿Era la que amaba y era la que había que mantener lejos? ¿Qué fin tiene? Yo creo, a ver, Tartu, yo creo que hasta el momento, más allá de su historia particular, que es muy, muy fuerte, nadie ha contado la relación, de Diego con la droga, como la contó Laura en esta nota. Ah, ok. Porque lo grafica claramente. Ella lo que me decía era, que él cuando lo vio a Diego, que él consumía, ella nada, ella empezó a consumir con él. Sí, eso es tremendo, ese relato. Ella dijo, yo lo voy a salvar. Ella pensó que con amor, lo iba a poder salvar. Y terminó arrastrada, ella, en... Ella terminó internada. Excesos en... Claro. Ella terminó internada, porque ella con 40 kilos consumía a la par de él, porque él todo el tiempo estaba ofreciéndole, y su cuerpo dijo, basta, en dos oportunidades. Claro, consumía a la par de un hombre deportista de élite, entrenado, y que pesaba 80 y pico de kilos. No, 80 y pico de kilos. 80 y pico de kilos. No, no entrenada. Tenemos un corte más de audio, Nantes. Hay un dato, sí, hay un dato que también está en la nota, porque, bueno, está en la... Yo te juro que la terminé de escribir ayer, a la noche, a las dos de la mañana, y llorando. Sí. Hay un dato muy particular. Ella cuenta cuando él estuvo en la SISO Argentina, que ella disfrazada, la van a buscar para que disfrazada pueda entrar... Después del Cantegril fue eso. A la clínica. sí, 2004-2005. Y cuando llega, entra a la habitación, lo ve él con una mesa gigante de fiambre enfrente, y ella le dice, ¿cómo vas a tener eso? Vos sos hipertenso, vos no podés consumir eso. Se acuestan juntos en la cama. Y él lo que le pide es, averiguame qué me están haciendo firmar. ¿Averiguame? ¿Qué me están haciendo firmar? Ah. Y se viene el escribano de tal persona, y me hace firmar cosas... ¿De Claudia Villafañe? No sabemos. No te dijo de Claudia. Compartimos un audio más, que es cuando ella cuenta cómo y qué le pasó al enterarse de la muerte de Diego. A ver. Laura, ¿y cómo te enteraste vos de la muerte? Me enteré, estaba yendo a levantar una mesa, y viene mi supervisor y me dice, Lau, me agarra el brazo. ¿Te enteraste? ¿De qué? ¿Se murió Diego? Le digo, ¿qué? Sí, es estúpido. Laura, se murió Diego. Y me caigo redonda. Y me levantan, me llevan arriba al cuarto de empleados, me abanican, me dan agua, y empecé a escuchar en los balcones, años de mierda, llévate a Messi, pero al Diego no. Y ahí caí. Lo llamo a Guillermo, no me atiende. Lo llamo a otro más, tampoco me atiende. Quiero buscar el teléfono, no tenía señal. Y viene mi hermano, que vive a media cuadra, y me abraza, y me dice, lo siento mucho. Yo, pero, Dani, no puede ser. Y me dice, sí, es así, ya está, ya pasó, ya terminó, no está más. Y no puede ser que no esté más, no puede ser que no esté más, porque yo lo sigo esperando. ¿Entendés? No puede ser que no esté más. porque estábamos así de volver a abrazarnos. No te digo empezar una relación de vuelta, pero poner las cosas en claro, ¿viste? Sacarnos Buda, ya después de tantos años, somos dos adultos. Y eso me tiene mal, me tiene muy mal. Es tremendo cuando dice, yo lo sigo esperando. Tenía la oportunidad de cerrar una historia y se le escurrió entre las manos. Es que eso es lo que ella me contaba, ¿no? Desde que en el momento en que empezó la historia, tuvieron muchas idas y vueltas, ella iba a Cuba, volvía, quería salvarse ella por momentos, y él la iba a buscar. Y en todo momento ella me dice que cuando se volvían a ver, era hola más, hola gordo, besos, a ver si era como si nunca se hubiera terminado. Entonces ella siente que nunca se terminó la historia, nunca hubo una, acá se cortó, acá se quebró. De hecho, ella cuenta un episodio de lo que fue la audiencia, donde finalmente va Maradona, a ella la mandan a llamar porque ella no había ido con el nene, y ella va. Y se encuentran. Verónica Ojeda estaba afuera, porque en ese momento ya estaba Diego con Verónica. Entró otra gente, y Diego se le acerca, le dice, Mar, ¿por qué me hiciste esto? Dice, ¿por qué vos te fuiste? Yo te necesito, no me apareciste más. No, le dice, pero arreglémoslo entre nosotros y le da el teléfono, como para arreglarlo fuera de lo que era. En ningún momento le dijo, no, ¿cómo me haces esto? ¿Cómo me querés asignar este hijo que no es mío? ¿Udicar un hijo que es ajeno? No, él le dijo eso, arreglémoslo afuera, y en ese momento pide café para todos los que estaban ahí, y ella automáticamente abre el sobrecito, pone medio sobrecito de azúcar en el café de él y se lo revuelve. Y dice que ahí reacciona, ella dice, ¿qué está haciendo? Porque ella siente que todo el tiempo la historia seguía igual, y aún ahora que Diego no está, que ya sabe que no lo va a poder ver, que tampoco la dejaron entrar al velorio, porque ella también se lo pidió. ¿Ella intentó? Ella se lo pidió a Guillermo. A Coppola. A Coppola, y Guillermo le dijo que era imposible. No pudo recibir. Ella no termina de cerrar la historia. El hijo dice que sí, que ella con esto la cerró, que ella le pidió disculpas, él la abrazó, se puso a llorar por primera vez en su vida, se puso a llorar por Diego Maradona, porque él no había llorado nunca por él, y que ella le dijo, perdóname, y que el nene la mira y le dice, vos no me tenés que pedir perdón, el que me tenía que pedir perdón ya no está. Tremendo. Fuertísimo. Tremendo, Tremendo. Nancy, tenemos un audio más, ahora lo vamos a compartir, te tengo que despedir, porque tenés que ir a laburar, gracias por tomarte este rato, para venir a contarnos de esta nota, que para mí es la más lograda, y si se quiere, la que echa más luz sobre esta etapa de Diego, de todas las que se hicieron, desde que murió para acá, así que te felicito por eso, porque sé que eso lleva mucho laburo, y lleva mucha remada como periodista, vamos a compartir el último audio, pero antes les quiero contar, que nuestro móvil está nada más y nada menos, que con el doctor Alfredo Cae, en instantes nada más, la palabra de Alfredo Cae, recién Nancy decía, él le pagaba la obra social, a este hijo de Maradona, que no fue reconocido vía ADN, enseguida hablamos con Cae, y bueno, también sus objeciones, en relación a los últimos tratamientos de Diego, compartimos el último audio. ¿Se te ocurrió ir a despedirlo, ni siquiera lo intentaste? Sí, no me van a dejar, yo le pedí a Guille, le dije, llévame, dice, ahorita no se puede, puedo mostrar los mensajes, no se puede. ¿Y tu hijo? ¿Tu hijo? Mi hijo se volvió del trabajo, destruida, y sale de la habitación, y me abraza, y se larga a llorar, nunca jamás derramó una lágrima por él, jamás, es más, lo veía en la televisión y cambiaba. Y le digo, hijo, te pido perdón, me dice, no sos vos quien me tiene que pedir perdón, el que me tiene que pedir perdón ya no está. Y, bueno, mi amor, me dice, ¿sabes qué? Me voy a correr. Se puso un short, las zapatillas, se fue a correr, volví a las dos horas, se bañó, se acostó, se quedó así, eso fue como su, su cierre. Su cierre, él ahí cerró, y me dijo, no quiero saber nunca más nada de esto, nunca más. Tremendo, me imagino, me pongo en la piel de ese hijo, estamos con Jimena Capristo, que viniste por otro tema, por tus temas, Jimena, ahora vamos a hablar también, pero vos la conociste a Laura Sibila, tuviste una charla con ella. No, no, yo la conocí porque, bueno, trabajábamos para el mismo grupo de gente, desde que tenemos 18 años, nos conocemos, y bueno, estamos todo el tiempo hablando, y bueno, con este tema, obviamente, que la primera que se me vino a la cabeza fue ella, le mandé mensaje para ver cómo estaba, y bueno, o sea, todo lo que contaba recién Nancy, yo, obviamente, que estoy al tanto de todo, en un momento estuvimos muy distanciadas, porque no somos amigas, y éramos amigas en la adolescencia, bueno, y trabajamos juntas algunos años, viví toda la etapa donde ellos se conocieron, y bueno, y hasta, era loquísimo como venía Diego, ¿dónde está Laura? y era un amor tan grande que tenía. ¿Le pegó un día? Mirá, yo eso no lo voy a decir, porque la verdad que no puedo hablar de eso, pero digo, lo que dice Nancy es cierto, lo que le contó Laura, digamos, de que ella no estuvo con otro hombre, yo le insistí, para que, digamos, busque un abogado, y que pueda reclamar nuevamente ese ADN. Está Nancy.